Escuadrón, Escuadrón MG La empresa Rodeo Tierra Caliente Con la palomilla que nació grande Escuadrón MG Miguel Guzmán Viva el jinete Viva Escuadrón Viva Rodeo Tierra Caliente Viva Rodeo Tierra Caliente Viva Rodeo Tierra Caliente Eso Otro aplauso más Otro aplauso más Para los jinete, mis amigos Y bueno, muchísimas Muchísimas gracias a todos Y bueno, buenas tardes para todos y cada uno de ustedes Que ya saludamos hace un rato Bueno, pues nuevamente los saludamos Y de toda cuenta La mejor bienvenida a todos ustedes a nombre de la empresa Rodeo Tierra Caliente Vamos a irnos sin más precedentes Estamos ya sobre el tiempo Les presento